Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Ni te espío, ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a aclarar Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Te jubile la mirada en tu mirar Gracias.